Giros, existe un cielo y un estado de coma Cambia el entorno de persona en persona Giros, da media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primavera Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro Otro tipo, che Mi necesidad se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos Así yo llego a tu luna Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas casi ni se nota Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un bandoneón, parece el de otro tipo Pero soy yo, que sigo caminando igual Silbando un tanto oxidado Flaco, ¿dónde vas? Estás imaginándome otro lugar Estás juntando información Estás queriendo ser otro Giros, existe un cielo y un estado de coma Giros, todo da vueltas como una gran pelota